Hola que tal gente, bienvenidos al canal de los leyendas, bienvenidos al canal de la mejor liga de multijugador CDL del momento. Mi nombre es Porja, todos me conocéis por el profe y vamos directamente con la segunda jornada de esta maravillosa liga Area Gamer de multijugador en modalidad CDL. Recordad que nuestro gran patrocinador, el que da los premios a esta maravillosa liga es areagamer.es, podéis entrar y pedir vuestro presupuesto para vuestro ordenador gaming sin compromiso. Recordad colocar el código LOSLEYENDAS, todo junto y en mayúsculas, tenéis 30€ de descuento adicional en vuestro ordenador gaming. Recordad, Area Gamer, ordenadores gaming al alcance de todos. Y una vez presentado nuestro gran patrocinador, vamos con la segunda jornada de esta liga de multijugador. En primer lugar tenemos el equipo de OneArmed 5 contra los tetas 0. El equipo de OneArmed que sigue una semana más como una apisonadora, cada semana más fuerte y a su mejor nivel, 5 mapas más para ellos y 3 puntos más para sumar a su clasificación. Por otra parte, el equipo de los tetas que sigue en su particular batalla en salir de los últimos puestos de la clasificación, pero sabemos que poco a poco lo irá consiguiendo. Segundo partido de la jornada, Valkyrias 5, los leyendas 0. Gran repaso del equipo de las Valkyrias que dejaron muy tocados al equipo de los leyendas. Todavía se escuchan los gritos de dolor en las filas del equipo de los leyendas, que una semana más se coloca como faroleo rojo de la clasificación. Y el equipo de las Valkyrias que con esta victoria y estos 5 mapas consiguen 3 puntos para levantar un poco la cabeza y colocarse en una buena zona tranquila de la clasificación. Tercer partido de la jornada, Tarrasa Army 5, Grou Barato 0. Momento patrocinado por la construcción, apisonadora es Tarrasa Army, señores, otros 5 mapas para ellos y una contundente victoria que nos hace pensar dónde está el techo de este equipo y que lo coloca como favorito para el título de liga, por supuesto. Problemas para Grou Barato, que perdió a dos de sus componentes esta semana, pero sabemos que su capitán sabrá levantar cabeza y levantar el ánimo de sus jugadores y volverán a estar en lo alto de la clasificación nuevamente. Spartan 0, Club Lins 5. Gran victoria para Club Lins esta jornada que se lleva la victoria y 5 mapas para ellos. No dio opción ninguna al equipo de Spartan, cada vez más contundentes, cada vez más concentrados. En su juego, muy sólido el equipo de Club Lins. Por parte de los Spartanos, duro golpe para ellos, que seguro que sabrán aguantar y levantarse. Muchos ánimos ya adelante, Spartanos. Y el último partido de la jornada, Vikings Soldiers 0, Imperium 5. Una vez más el equipo de Imperium demostrando su nivel y sumando de 3 en 3, lo que lo coloca en lo más alto de la clasificación, donde parece que quiera permanecer mucho tiempo, la verdad. Por parte de los Vikings Soldiers lucharon como vikingos, pero no pudieron conseguir ni un solo mapa. Estos son los resultados de la jornada y ahora vamos a ver en la clasificación general cómo queda. En última posición y una semana más colocado en el falonillo rojo, tenemos a los Leyendas, posición número 10, con 2 puntos, patrocinado por Panadería Noa, porque los malos momentos con dulces son menos malos. En la posición número 9 tenemos al equipo de Spartans, con 2 puntos. En octava posición al equipo de los Tetas, con 2 puntos. En séptima posición a Vikings Soldiers, con 2 puntos. Grove Barato Ibiza Team, que se coloca en sexta posición, con 4 puntos. Al igual que Valkirias en quinta posición, con otros 4 puntos. Y vamos con los equipos embatidos, que tenemos en cuarta posición. A Club Lynx, con 6 puntos. A OneArmen, con 6 puntos. Imperium, en segunda posición, con 6 puntos. Y a Tarrasa Army, en lo más alto de la clasificación, con 6 puntos. Y vamos con el MVP de la jornada. Recordaros que el MVP de la jornada se llama el jugador Ningyersey, que patrocina Ningyersey.com. Podéis entrar y comprar vuestras camisetas eSports, unas camisetas de una calidad excepcional. Y con el código LOSLEYENDAS, en mayúscula y todo junto, tenéis un 10% adicional al hacer vuestra compra de vuestra camiseta eSports. Recordad, vístete de Gamer, vístete de Ningyersey. En lo más alto de la clasificación, tenemos a Sarita TFE, de las Valkirias, con 122 bajas. En segunda posición, a Joka Style, de Club Lynx, con 112 bajas. En tercera posición, a Trafalgar, de Grove Barato, con 99 bajas. Y ahora vamos a ver la clasificación general. En tercera posición, tenemos a Alejandrox, del equipo Imperium, con 172 bajas. En segunda posición, a Sarita TFE, con 190 kilos del equipo de la Valkirias. Y en primera posición, al jugador de Joka Style, del equipo de Club Lynx, con 200 bajas, que se convierte en nuestro jugador Ningyersey. Después de ver la clasificación del jugador Ningyersey de la jornada, vamos a dar paso a los que nos habéis enviado las mejores jugadas de la semana. Y volvemos enseguida. Disputando el punto caliente, hemos perdido el punto caliente. Punto caliente, identificado. Punto caliente, controlado. Pero, ¿se ha conectado? No. No vale Punto caliente localizado Punto caliente controlado Entonces esto no vale Disputando el punto caliente Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Si ahora si ha abandonado el grupo Pero bueno Vamos a ver Entonces esto no vale Son 4.3 Son malas No lo macho tío Quería ir con pistola Para ir jugando Bomba privada Desde el fondo y desde el medio creo Por la ventana Y por el pasillo Por la ventana El de ventana muerto No, apilado Ven No maestra No maestra No maestra No maestra Toda la ventana No maestra No maestra Oh muestra Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente Me encanta, me encanta ver cómo jugáis Me encanta ver vuestras jugadas Cada vez disfruto más Me encanta esta liga Recordad, deseos a todo el mundo Venir a ver los vídeos Darle me gusta Sobre todo La mejor liga de multijugador del momento Mi nombre es Borja Todos me conocéis por el Profe Y nos vemos la semana que viene No lo perdáis Adiós La mejor liga de multijugador del momento La mejor liga de multijugador del momento Y nos vemos la próxima liga de multijugador del momento